Mi nombre es Madely Ramírez Rivera, soy relacionista público profesional y me dedico a ser consultora independiente para clientes de todo tipo, desde manejo de crisis hasta eventos especiales. Yo sabía que yo quería ser relacionista desde que yo estaba en séptimo grado, así que eso era algo que era un empeño y un sueño. Yo opté por irme a estudiar a la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad, a Pocum, como le llamamos cariñosamente, y allí entré a hacer mi maestría. La UPR fue la puerta que me abrió a un mundo fascinante, un mundo desconocido, nuevo, yo venía de San Lorenzo, fue toda una revelación para mí. Y me tocó vivir momentos extraordinarios, entre ellos la huelga del 81 que me marcó y me hizo buena parte del ser humano que soy hoy. Tuve los mejores profesores que se pueden tener en Pocum. Pues esa era la época en que allí estaba Magaly García Rami, estaba José Barreto, Luis Trey, Gera, Figracia, Pirulo, Hernández. Me encanta lo que hago, o sea, todos los días tengo una experiencia nueva, diferente. Yo nunca, en los casi 28 años que llevo trabajando, nunca he tenido un día igual al otro. Nunca. Pues me uno, definitivamente me uno a los cientos de exalumnos que están de fiesta con el 45 aniversario de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Le deseo por lo menos otros 45 y que siga fortaleciéndose y que siga marcando fuerte ese paso como la mejor escuela de comunicación pública que tiene nuestro país. Así que felicidades.